Ya que te encuentras en la línea y el tema es el Congreso, debemos decirlo que mientras se discute cómo se presenta este informe del Ejecutivo, por otro lado, el PRI avanza y avanza ocupando otros puestos importantes dentro de este poder legislativo. Las áreas del Congreso que se habían quedado por un lado fuera, pues en este momento son ocupadas por dos personajes PRIistas, Andrés. Sí es, Laura, después de casi más de 10 años de pluralidad democrática en el Congreso del Estado, por primera ocasión una fuerza política domina todas las áreas clave del Congreso del Estado. El PRI hoy, con votos también del Grupo de los Cinco e incluso del Partido de Acción Nacional, designó por unanimidad a la PRIista Sugeili Cabrera, actual regidora en Tlaltizapán, regidora por el Partido Revolucionario Institucional, como responsable secretaria de Servicios Financieros del Poder Legislativo. El también PRIista, Armando Ramírez Aldíbar, fue designado secretario de Servicios Legislativos y Parlamentarios del Congreso del Estado. Ellos incendieron la protesta de ley ante el Pleno del Congreso en la sesión ordinaria que se llevó a cabo este martes. También con ello, pues, el PRI tiene la mesa directiva, preside la Junta Política como lo que le corresponde por ser la primera fuerza política. Pues se han hecho varios nombramientos y en todas las posiciones clave son los PRIistas los que están arribando a las posiciones de poder del Congreso del Estado. Finalmente, en otro tema también relacionado con la sesión ordinaria que se llevó a cabo este martes, la hora de destacar que se dio un debate en el Congreso entre los grupos parlamentarios porque el Partido de Acción Nacional hizo ahí un planteamiento para que el Congreso se abstenga de revertir los nombramientos de seis magistrados ocurridos hace aproximadamente un par de meses. Aquí hay que indicar que el Partido Revolucionario Institucional, por conducto del diputado Javier Mujica, aclaró que lo que pretenden es, pues, corregir los errores que cometió la pasada legislatura dominada por el Partido de Acción Nacional cuando, sin hacer caso a un acuerdo, a un resolutivo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, nombró de manera unilateral y sin cumplir con todos los requisitos estipulados por la Constitución y por la propia Corte, a seis magistrados. El PRI indicó que lo único que se va a proceder a hacer es a corregir esos vicios de origen en la designación de seis magistrados y un representante del Congreso ante el Consejo de la Judicatura. Fue un tema ahí que se debatió varios minutos en el Congreso, en la sesión ordinaria de este martes. Es la información, Laura. Muchísimas gracias, Andrés. Y bueno, todo esto, hablando precisamente del Partido Revolucionario Institucional, nos lleva a hacer referencia a quién ocupará la titularidad de este instituto político en la entidad. El Comité Directivo Estatal está en juego en este momento. Marisela Sánchez Cortés no se ha descartado, pero ha mencionado otros nombres. Dulce Maya, te saludo y escuchamos con gusto. Gracias, Laura. La consejera política del PRI, Marisela Sánchez Cortés, anunció que será hasta después de la emisión de la convocatoria para la elección del presidente estatal del Tricolor, cuando determine si buscará o no sustituir en el cargo a Guillermo del Valle Reyes. Ya, retroceso. No puedo decir ahorita que adhiro a la diligencia, porque habría que ver primero el método, que yo soy a favor de las urnas, habría que ver quiénes van a participar, porque hoy pueden decir muchos que sí, pero al final no llegan. Entonces, para mí, el primer paso es que los convoquen al Consejo Político Estatal y que se apruebe el método, porque después de eso la diligencia nacional tiene que pedir la convocatoria. Mientras tanto, destapó al dirigente agrario, Delfino Toledano Alfaro, al coordinador parlamentario del PRI, Julio Espina Barrete, y al presidente de la mesa directiva del Congreso, Andrés González García, como integrantes de su grupo con amplias posibilidades y derechos legítimos para sustituir a Guillermo del Valle Reyes. Dijo que los gigantes del PRI son los que están en su grupo. A quien le acuerde el grupo a apoyar, ese o esa, será el próximo presidente del PRI, aseguró. Le iteró su respaldo a que sea por medio de una consulta a la base, como sea el Héctor Nubo, dirigente estatal del Partido Tricolor, al tiempo que dijo que los tiempos los marcará el Comité Ejecutivo Nacional, y por lo tanto habrá que esperar. Por último, Sánchez Cortés manifestó su respeto a las aspiraciones de Amado Orihuela, Francisco Moreno Merino, Jaime Sánchez Vélez, y Francisco de León Niveles, quienes buscarán también la dirigencia del Tricolor. Ese es el reporte. Nos se van cerrando las filas, la moneda está en el aire. Nosotros haremos una pausa, 364-56-43, es el número que está a su disposición. Volvemos en un momentito, le invitamos a participar, por supuesto, y el tema será de los maestros. Volvemos. Líneas de la Libertad, 364-56-43 y 313-3880.